Estoy estudiando en la Universidad de Isabel I porque en realidad me gusta mucho la actividad física y pues en la universidad se acoplaba a las necesidades o a lo que yo estaba buscando. Conocí a la Universidad de Isabel I por medio de un amigo, yo soy de Guatemala y él me habló acerca de ella, pues vine, conocí España, mi amigo es de acá de Burgos, claro vine a conocer la universidad por medio de él, él me dijo que era muy buena universidad, su temario y todo respecto a eso y pues me gustó y por ese motivo estoy en la universidad. Mi experiencia en el ciclo de TEAS pues hasta el momento va muy bien porque he hecho un grupo de amigos que en realidad te motivan a lograr un objetivo, claro todos estamos aquí porque estamos buscando un objetivo en común, entonces me ayudan y pues vamos encaminados todos a lo mismo. Lo mejor que ha sido para mí hasta el momento es que en la universidad te enseñan lo teórico y claro aquí en el gimnasio pues lo ponemos en práctica, entonces eso es lo que te va ayudando más que todo a poder agarrar esos conocimientos que en un futuro como profesional los llevarás a la práctica, que es a lo que te vas a dedicar, pues en realidad la manera en que los profesores suelen explicarte la metodología, pues los diferentes estilos que te enseñan cómo llevarlo a la práctica, las instalaciones que utilizamos también me gustan mucho porque pues son amplias, en realidad el gimnasio te ayuda a hacer la parte práctica, tanto como estamos aquí en esta pista de tenis como las pistas de pádel que en realidad te ayuda mucho a poder ir progresando en esas actividades o en esos deportes que estamos realizando en la universidad. ¡Gracias!